muy buenas que hay people estamos aquí en las de honor y ya sé lo que ustedes estarán pensando dicta que mentiroso eres porque dije que hoy no iba a subir otro vídeo de las de honor y en los aquí pasa que iba a dedicarme a ordenar mi casa un poquillo no todas estas cosas que hemos formado el día de ayer a la noche y hoy y dije bueno ya que estamos voy a hacer ese vídeo que tanto me piden recorriendo mi casa entonces lo primero que hacer es poner esto aquí porque en esta época de farming no me vi sobrepasado en lo que vendría a ser la carne que traigo en mi casa entonces digo bueno ya que estoy de última después lo guardaré no entonces a ver va a estar un poquito complicado hacer este recorrido antes que nada quiero decirles bueno mediante el recorrido vamos a ir viendo unos tips no dependiendo de cómo yo vaya agarrando las cosas y poniéndolas en los cofres no vamos a ir viendo que algunos algunos tips vamos primero a buscar ustedes saben yo tengo estos cofres aquí que es donde meto las cosas de misiones por así decirlo como pueden ver aquí tengo las cosas que llevo a las misiones y tal más concretamente a las de la moto lo primero que vamos a hacer es guardar este set SWAT que me lo traje del búnker no entonces vamos a traerlo y lo vamos a poner en el lugar donde tengo la ropa SWAT que vendría a ser algo parecido a mi habitación no mi casa es muy enroscada yo lo sé el tema es que yo no empecé no tuve un diseño no hice un diseño sino que empecé a construirla sobre la marcha como pueden ver este cuadrado de aquí fue el primer cuadrado que yo tuve y jamás creo que jamás lo voy a destruir porque como me estás en el cofre porque como que aquí inició todo no o sea ahí inició mi incursión en este juego la verdad que estoy muy contento entonces aquí tengo unos pocos equipo SWAT aquí me va a faltar unas botas y ya está completo esto también y creo que si no me equivoco así aquí estoy metiendo entonces aquí sería más o menos algo ahí y ustedes dirán dicta porque tienes este cofre feo es que no tengo más cupo para poner los otros cofres no entonces ya tengo 80 no 80 no 40 son 40 cofres así que nada debería de comenzar a ahorrar para poner ya el cofre maestro el cofre capo el baúl que creo que si no me equivoco tengo tengo a ver podríamos crear uno ahora mismo porque pide cinco lingotes de hierro de acero perdón ahí no y tengo dos tengo dos pero bueno tengo ahí algunos lingotes otra cosa que vamos a hacer también es construir el horno que no lo había construido la verdad no sé por qué vamos a poner esto acá ustedes ya saben yo siempre tengo aquí produciendo esto no ahí perfecto vamos a guardar esto acá aquí en este cofre bueno vamos a iniciar el recorrido vamos a iniciar el recorrido primero y luego sigo ordenando no se hicieron recorrido vamos a iniciar desde la habitación o no vamos a iniciar desde aquí porque esta fue la primera sala que tuve no entonces todo empezó aquí este es un lugar donde yo venía y tiraba las cosas así de la nada incluso al día de hoy este es un lugar donde tengo como pueden ver toda ropa reciclada toda ropa que yo lo llamo reciclado aquello que ya está usado no está la verdad que está a punto de romperse y yo no sabía o sea en un momento sólo las rompía y luego me puse a pensar no y dio sí obviamente si estoy en una misión la rompo y ya porque estoy en una misión pero si llegó a mi casa y me queda ese poquito de armadura la guardo no porque cofres tengo o sea espacio no me falta y es suponiendo que en algún momento pongan una especie de armadura técnica reforzada como vienen haciendo con las otras no bien nos va a venir tener de estas armaduras no hay a poco de romperse para luego poder mejorarla no aquí como ven tengo mi esto el día que el día que se lance el multijugador se lo voy a dar agustina todos estos martillos los empecé a guardar para ella aquí tengo como pueden ver armas cuerpo a cuerpo armas me lee recicladas y no recicladas antes antes las acomodaba ahora a nivel trato tirados y no vas aquí tengo unas pocas de armas más y aquí tengo curas y estas cosillas de hecho voy a también voy a aprovechar y voy a poner esta tengo unas botas aquí perfecto estas botas van acá como pueden ver aquí en la parte de la habitación tengo algunos sexual y perdón tácticos algunos en su alta con nosotros más aquí tengo unos pocos más y aquí pues tengo la ropa de invierno que le he estado robando a los bots en la zona de roble no entonces como pueden ver tengo muchísimas puertas pero es porque antes y ahora soy demasiado rata no entonces que al vuelen que yo hasta miedo el tiempo que estoy corriendo en la base sepan que el tiempo que están corriendo gastan comida gastan agua entonces mientras menos corra mejor no vamos aquí a agarrar unas semillas este es el lugar de las semillas no pueden ver ahí la carne no va extraer esto también y acá puedo tener las calabazas como pueden ver algunos honguitos y estas cosas y aquí meto más vallas que la verdad no sé para qué en algún momento tendré que usarlas aquí meto la chatarra tengo mis dos hornos aquí acá meto las cosillas que van a fundirse las cosas que tienen que fundirse y aquí voy metiendo el hierro como pueden ver estoy un poquito en la mierda con el hierro así que ésta vendría a ser aquí meto el carbón no está vendría a ser lo que sería la zona agrícola no y un poco de de del tema de la fundición y tal no hay uy ahí se me rompió eso tengo que mejorarla ojo no era una pared nivel 3 que claro y me la rompió la verdad sino que era una pared nivel 1 y me la rompió la verdad y como pueden ver aquí tengo este cuadradito es el cuadradito de donde tengo estas porquillas redmos o ring aquí las cintas y todas estas cosillas como pueden ver las tengo guardadas aquí este vendría a ser con una especie de taller no algo así como pueden ver aquí tengo esta parte que es totalmente al pedo esto no lo hagan si recién empiezan a jugar las de onel y tienen la suerte de ver este vídeo no hagan en la tv porque la de esta parte de aquí la transmisión no se consigue al día de hoy y aún así se consiga 200 motores se van a volver absolutamente changos para conseguir 200 motores bueno junto a la tv no tengo algunas piezas ahí de radio para cuando se pueda hacer sepan también que esto les convendría ir guardando estas cosillas los amplificadores de señal porque no sabemos cuánto nos va a pedir la torre no sabemos si vamos a tener que poner mucho como es con el tema de la biela la biela para los artilugios que tienen motor la maquinaria con motor nos pide bielas y resulta que claro la biela no se acumula entonces uno pensaba que con una bastaba pero no nos piden 10 y bueno ahí tengo algo de combustible tengo unas rueditas hay un poquito de cierra para el camión zombie esto por si el día de mañana se puede cambiar o se puede dar pues lo regalaré aquí tengo algunas sogas y como ven aquí venimos a la parte de la como es que se llama tunería tornería no tornería no tiene tiene un nombre la manufacturación de cuero pero justo ahora no me acuerdo torquería algo por el estilo entonces aquí como pueden ver tengo estas cosillas que las tengo cerca de aquí para ponerme a hacer sogas pero bueno ahora los tengo los dos con cuero y tengo algunas horas más y aquí es donde dejo las pieles entonces saliendo de ahí venimos para aquí que ésta es el medio hambre vamos a ir a comer porque ya veo que me que me empiezo a morir no tengo esa mala suerte esta vendría a ser toda la parte de lo que vendían a ser materiales primarios entre comillas no piedra madera hierro entonces podemos ver que aquí tengo ustedes dirán dicta porque tienes todo así en cuadrados no lo sé la verdad me gusta tener compartimentos mucho tener compartimentado todo entonces como les digo eso ya va a ir en cuestión de gustos de ustedes no les aconsejo por ahí tener tantas puertas porque tienen un móvil medio lentito les genera la apertura de todas las puertas cuando vamos caminando no y abrimos una que otra puede que le genera la y aparte no hace falta la verdad pero bueno como es un gasto de madera que no es tanto porque como pueden ver todo el interior de mi casa no es nivel 3 o sea que en algún momento podría cambiarlo no es tanto el gasto y por lo menos así se ve más bonita aquí tengo la madera que voy a trabajar aquí en los bancos no que por cierto ya podría poner un poquito entonces yo vengo la pongo acá la pongo acá sin hasta que ponga y luego la que ya está refinada pues viene a parar aquí lo mismo pasa con la piedra aquí tenemos esto aquí tenemos el alcohol porque antes aquí estaba en este sector estaba la mesa médica que luego pues se la terminé dando al comerciante porque la verdad que no me servía para nada y puse esta puerta aquí para ya saben no meter a los zombies ahí y todo tengo otra puerta aquí atrás entonces yo lo que hago cada vez que viene un zombie nuevo no lo meto yo entro por aquí con el zombie no lo meto vengo corriendo todo por aquí vengo corriendo por aquí y salgo por acá y el zombie queda atrapado que trucazo no que trucazo pero bueno aquí tenemos también estas mesas de costura que al pedo ya porque como pueden ver tengo tela pero voy a tirar para arriba y aquí tenemos la manufacturación de hierro con su respectivo cofre de hierro que también pasó a ser un cofre de tela porque porque ya no tengo espacio y de cuero y todo ahí está un poquito desordenado aquí tengo el comedero para caballos yo ya sabía que no se podía usar lo puse porque se ve chulo sinceramente viniendo para aquí tengo este cofre que también tengo coordenar que es en el que pongo las cosas de farmeo como están todas las mochilas ahí ven vengo agarro de acá y me voy a farmear aquí tengo todos los pinchos que tenía antes puestos que los terminé sacando porque no servían de mucho este también es el sector de la comida como pueden ver aquí tengo la cosa de cenadorias aquí ya que estoy voy a dejar esto aquí tengo la comida y latas y esas cosillas aquí tengo todas las cosas que se van a manufacturar en la hoguera y la carne que está cerca del sector de la carne viniendo aquí no es donde tengo lo que venía a ser todo mi sector de armas este es como mi arsenal es lo primero que me preocupa en subir a nivel 3 no pueden ver toda la vuelta no sé si tanto por el o sea no porque tenga miedo a cuando se abren online me raiden no pero sí que que me preocupaba la verdad de mínimamente que no sé que en algún momento deje de jugar o algo venga al online y yo ni me entere no al no está de más no está de más puesto a que ya iba a subir la base a nivel 3 pues empezar por esta parte como pudieron ver aquí tengo armas que están a borde de romperse que vengo y las rompo aquí en él las desarmo no aquí tenemos algunas máscaras que me van sobrando aquí tenemos algunas cajas y cupones no y aquí tenemos esta ya es otra caja que puse ahora últimamente que estoy metiendo pistolas y m16 la caja naranja obviamente trae armas naranja no tengo todas las 47 y aquí la caja naranja donde tengo las escopetas aquí tengo las pistolas y aquí tengo los m16 y aquí meto pues lo que está usado junto con las piezas de armas lo que está usado lo voy metiendo aquí voy a tomar un poquito más de agua si no me equivoco tengo una botella aquí a ver y de paso vamos ordenando un poco no lo tengo aseguro que por aquí viaja usar perfecto entonces viniendo para aquí esta sección antes era más larga para los que recuerdan mi casa desde antes esta sección antes venía todo por aquí y ahí es donde guardaba pues estas cosillas como pueden ver más piedra no sé por qué y ahora empecé a guardar el aluminio como pueden ver ustedes dirán dicta como carajo tiene tanto aluminio el tema es que que ahí es donde empiezo a darles tips yo me traigo todo todo obviamente ustedes también se debe entrar el aluminio no obviamente pero yo me traigo todo me traigo la bauxita me dedico a farmear bauxita cada vez que voy a la zona de roble que se suele conseguir bastante bauxita me la traigo o sea siempre me estoy trayendo todo y es así como tengo lo que tengo no todas las armas y tal sepan también que tengo toda esta cantidad de armas porque no las uso o sea hay veces que preguntan dicta cómo consigues armas fácil mira conseguir armas es fácil lo realmente difícil es no usarlas no caer ante la tentación de usarla porque obviamente es fácil usar un arma tú te vas a farmear con un arma y es mucho más sencillo entonces te vas a hacer el búnker con un arma y es mucho más sencillo entonces eso va a ir dependiendo de cada uno veo necesario guardar tantas armas así tener una exagerada cantidad de armas pues no yo porque soy un jodido rata acumulador me gusta tener la verdad muchas armas de ahí pero no es que sea necesario ustedes si pueden usarlas de hecho si hay lugares donde yo recomiendo que usen armas para no estar por ejemplo si van a ir a cualquier zona de la zona nueva tienen que llevar un arma las zonas de roble nueva si os iniciar un arma porque los bots nos vienen con armas y si salimos entramos del mapa pues no van a irse no entonces si os íbamos a tener que matarlos si no la otra opción es llevar mucha comida y dejar que nos disparen el bot nos va a disparar no hay para no disparar hasta que se le gaste el arma cuando se le gaste el arma en la guía del bot no la inteligencia artificial va a decidir si se queda peleando con puños que creo yo que eso depende de si nosotros le estamos disparando o se va suele pasar que se van que dicen bueno no tengo más arma me voy entonces eso lo van a ir viendo ustedes en el momento este es este cofre era de la moto no porque ya saben los que me siguen hace mucho ya saben que en este sector yo tenía la moto no entonces bueno ya quedó sinceramente ya quedó como el sector de la moto decirles también que otro de los mejores consejos que les puedo dar es que cuando monten algo así no no le vayan poniendo cosas yo lo que hago es tirarle un cofre al lado como pueden ver y cuando tenga todas las cosas que me pide no directamente voy a meter todo junto por si la receta cambia o cualquier cosa ya me dijeron que antes aquí en esta parte había aluminio donde está la placa de acero y me dijeron que les devolvieron las cosas algunos me dijeron que sí algunos me dijeron que no entonces pues no sé ante la duda aquí tengo la ducha como pueden ver aquí guardo el agua y aquí tengo el destilador de agua con más agua aquí tenía otro cofre antes pero lo terminé quitando por la falta de espacio y creo que la verdad no queda mucho más que mostrar la casa eso más o menos todo ahora lo que nos quedaría es ordenar y hablar un poco sobre sobre el farming en general no pueden ver porque vamos yo les muestro a esto a ustedes así pero en que voy a dejar esto aquí de aquí me voy a llevar esto voy a llevar los caramelos esto ya no va acá esto no va acá esto no va acá aquí solo lo único que queda es la ropa esta que es la que usó para farmear y vamos a dejar estos cerebros estos ojos vamos a tratar de ir haciendo un orden pues ya saben que yo soy súper magnético del orden ahí está perfecto deba del orden en sí no la simetría la simetría es algo que no me gusta que me gusta tener todo justito no entonces aquí que tenemos no vamos a llevar la cerveza y los clavos la vieja y confiables vamos a dejar ahí y vamos a empezar a llevarnos algunas armas no claramente las que estén nuevas primero aquí tenemos más cosas ya que voy para allá voy a dejar esto y vamos a economizar un viaje no vamos a dejar las vallas que también nos vamos a llevar entonces porque ayer y hoy te tuve este flujo en ingresos de armas pues claramente porque hice el búnker y el evento de los traficantes que ya tengo que ir a hacerlo otra vez ahora no como pueden ver vamos a meter esto aquí no tenía la verdad un arma empezada esto lo voy a estoy un poquito ya en la mierda con el espacio porque yo no tengo voy a tener que usarlas esas armas voy a tener que usarlas en algún momento tarde o temprano y aquí tenemos otro miren metemos 3 m16 o sea el día de ayer me ingresaron 3 m16 a la arsenal y aquí estoy en la mierda vamos a empezar a meterlos aquí los AK-47 temporalmente vamos a poner aquí y así metemos el modificado acá no y seguimos teniendo un orden y perfecto entonces esta pistola empezada también la vamos a poner ahí acá metemos lo que sería otra caja de armas y ya estamos en la mierda con el espacio ahí voy a dejar esta carne acá entonces como les venía diciendo voy a dejar temporalmente esta carne aquí el tema de las armas pues es más o menos así no como yo me hago todos todos los eventos pues normal y hago el búnker todos los días desde que el búnker salió que lo hago todos los días pues normal que tenga esta cantidad de armas estamos hablando de que llevo como dos meses creo yo no sé cuánto será para aquellos que lleven la cuenta lo sabrán llevo dos meses aproximadamente farmeando armas y guardando guardando armas no los caramelos todavía creo que había hecho por aquí un ya saben que los caramelos no van a desaparecer entonces yo los voy a guardar no sé a modo de a modo de guardar la colección por así decirlo entonces aquí tenemos unos motores una chavecita en aluminio aquí tengo más aluminio como si hace poco tengo otra arma las vendas las cosas de la moto y ya vamos a ir ordenando esto aquí que nos faltaría un cupón aluminio y más pintura como pueden ver pintura tengo pero a sacos y voy a tener que empezar a pintar los cofres azules no solo por gastar esa pintura tenemos unos cupones más rojitos esto esto y unos clavos entonces vamos a meter a la cerveza aquí desde ya decirles que el resto del vídeo no sepan es ordenando mi casa o sea que de pronto si ya venían por el recorrido de la casa váyanse no gasten más tiempo o sea ya está hasta aquí llegó lo que llegaba vamos a meter aquí como pueden ver casi todas las pistolas son modificadas les digo voy a tener que empezar a usarlas en algún momento porque si no me voy a a hinchar a cofres desde de estas cosas y ya se me está como acabando el espacio y aguardar estos cupones que más aquí aquí nada más vamos a meter aquí los filtros que más va aquí la llavecita y los motores y ahora aquí el aluminio y el alumno esto ahí estoy en realidad estas cosas las tendría que llevar a el horno de fundición vamos a hacer el horno de fundición antes de que de que se vayan no se vayan vuelvan vuelvan tenemos que necesitamos a ver 20 10 la casa de éstas vamos a dividirlas ahí tenemos 10 placas de éstas 20 roble y 20 piedra así que nos llevamos 20 roble y 20 piedra refinada y ahora nos quedaría sólo los 20 de hierro que si no me equivoco deben estar aquí arriba y arriba debo de tener aquí que son los últimos 20 que tenía entonces así quita aprendemos este horno y lo crafteamos ahora mismo aquí y le damos a construir se pone en el lugar correcto perfecto es justo ahí donde quería ponerlo acabo de sospechar así no así así va porque pensé que lo haya puesto al revés y lo que vamos a ver es la receta la receta del lingote pues vamos a necesitar carbón sepan también que hay gente que me dijo dicta cuando más cuando haces el acero que barato que es que barato no porque claro vieron ahí qué vamos a llevar 10 de esos y por ende 10 de estos y no sé si tengo 10 hierro sé vamos a ver aquí tengo cinco más por suerte y tendré por aquí y bueno tengo para manufacturar ahora ahí es posible que tenga hierro hacia aquí aquí perfecto entonces vamos a necesitar ahora un poquito joder se quedó pegado al juego ahí ya no hay espacio o ya no hay espacio vamos a tener que dinamizar con esto entonces ahora lo que me faltaría es el carbón porque vieron que pedía dos de carbón y dijeron un lingote se hace con dos de carbón que económico y no sepan que aparte necesitamos carbón o sea ese carbón es como parte de la fundición en sí el carbón no forma parte de la función que vamos a hacer acá entonces como pueden ver vamos a tener que meter estos 10 lingotes vamos a tener que meter estos 10 estos 10 y la receta nos pide 2 o sea que vamos a tener que meter 20 ahí está perfecto esa es la receta y como ven aparte nos pide combustible o sea que por eso mismo les digo que deben de tener mucho carbón entonces vamos a ver cuánto tarda si no me cuesta como una hora una hora y media en hacer ojo una hora y media pero bueno esto nos debería de largar 111 20 10 10 lingotes que nos van a venir bien para fabricar esta cosa así que bueno yo voy a hacer un cortecito aquí para liberar espacio y seguir con el vídeo bueno aquí volví ya liberé el espacio esto sigue se sigue facturando perfecto para 10 horas ahí no le voy a tener que poner carbón a saco y en que estábamos terminando de ordenar un poquito no si esto este desastre que tenemos aquí tenemos aquí unas cervezas una cinta ya que estamos nos vamos a llevar estas semillas más pintura que más de aquí los cables y esto los cupones y los caramelos los caramelos creo que no los alcancé a agarrar tenemos aquí más pintura esto pintura quiero tratar de de maxificar los viajes no así no no tantos viajes pero bueno ya vales esto ha sido la verdad de esto es más o menos el recorrido por mi casita que tanto me habían pedido la verdad que me lo pedían bastante en los comentarios no tiene nada especial mi casa no es la maxi fortaleza pero bueno es lo que hay lo que hay no no hay que quejarse no no me quejo la verdad en sí porque me gusta como en mi casa yo la diseñé y no creo la verdad que cambia el diseño si tal vez cambie un poco los cofres de lugar pero no el diseño como tal o sea el día que la pase directamente a nivel 3 o a nivel 4 cuando sea millonario cambiaré seguramente algunos cofres de lugar pero poco más porque el diseño en sí me gusta me gusta tener todo así ordenadito más que nada o sea la casa no es que haya una mejor o peor casa o sea simplemente la casa es un lugar donde nos sentimos cómodos yo me sé o algunos me dirán ustedes por ahí lo están viendo de forma externa no y me dicen dicta tienes un quilombo tantas puertas y tantos cofres y no sé qué bueno pero yo sé dónde están todas las cosas o sea resulta que me tiene que ser cómodo a mí no porque en casa no es que es como la casa la casa de la vida real no cada uno tiene su casa cómoda como a cada uno le parece y vamos a ver creo que aquí me quedaron algunas cosillas y esto tenemos un poco de hierro un poco de ropa bocita tenemos de todo ahí nos quedó ya limpio ese cofre aquí vamos a llevarnos esto también uy joder si voy en la mierda la verdad vamos a poder llevarnos un poco más un poco de hierro qué más me podría llevar de aquí esto ya que voy para arriba y voy a dejar estas botellas ahí así ya directamente voy y tiro esto acá arriba entonces aquí vamos a tirar los clavos vamos a sacar el hierro pero claro vamos a sacarlo todo porque este hierro no va aquí este cuero tampoco así que vamos a sacarlo también así ya vamos eso lo tengo ahí porque como estuve manufacturando lo que es la armadura reforzada no me quedaba más cómodo tenerlo ahí y hacerlo no ya saben que les recomendé que hagan toda la armadura reforzada que puedan no porque yo sospecho que esa receta pues la van a aumentar me olvidé de guardar la bocita entonces la verdad que vendría bien hincharse de armadura reforzada por las dudas no por las dudas de que aumente la receta y aquí tenemos cinta no lo que me quedan son los zorrings que están aquí al fondo a ver que más tenemos aquí nada tengo una madera que guardar por aquí la verdad que esto bueno los días de limpieza son así de aburridos no se crean que es un jolgorio limpiar la casa es aburrido la verdad vamos a sacar esto por aquí aquí tenemos los cupones ya no tengo espacio aquí tenemos otra arma listo se me petó el cofre de armas empezadas ¿no? ¿qué carajo voy a hacer ahora? no sé esto también solía tener un orden ahora pues no viene al caso sinceramente no viene al caso aquí tenemos esta ropa y la vamos a meter donde quepa porque tengo mucha más ropa que acomodar allá aquí tenemos las telas las telas las voy a dejar ahí de momento perfecto y aquí joder más ropa la verdad que toda esta ropa dudo dudo un montón que vayan a entrar ¿no? porque aquí claro porque ya no tengo espacio para la ropa necesito otro cofre aquí tengo un poquito necesito poner otro cofre aquí la verdad voy a poner uno a mover uno de lugar porque yo no tengo espacio la verdad o sea no tengo espacio en lo que vendría a ser el máximo de cofres aquí van los olemanes aquí van estos y aquí al fondo los transistores así que bueno yo creo que voy a dejar aquí me queda un poquito por acomodar pero me llamó mi hermana que necesitaba un favor cirjillo así que voy a tener que ir a ver que necesita aquí vamos a guardar esto y los caramelos los están guardando aquí vamos a meter un poquito más de cerebro aquí los cerebros los vamos a guardar los tengo aquí afuera y de paso ven más o menos los puntos que tengo que no son muchos la verdad porque estamos jugando o sea recién hoy me puse a farmear y voy a farmear todo el día a tope pero como pueden ver ya de por sí tengo unos 300 debo tener unos mil y algo de puntos así sacando una cuenta muy rápida así que voy a tener que ponerme las pilas porque lo único que falta es que me quede sin el diseño no es la idea no es la idea la verdad quedarme sin el diseño listo voy a terminar de llevarme todo esto y ya tengo limpios los cofres así que bueno chavales este ha sido el vídeo mostrándoles mi casa espero que les guste que haya sido de su agrado si quieren copiársela yo no tengo problema de hecho varios me dijeron dicta muestra tu casa porque me la quiero copiar la sinceridad se aprecia pero bueno hasta aquí hasta aquí este vídeo la verdad un poco más que decir la verdad no tengo mucho más que decir creo que consejos ya se los di todos así que bueno un saludito a todos les dejo otro saludito aquí con el muñeco y les digo que que ya que estamos que levanten las manos al aire y me manden su energía que esto en gran parte lo hago por ustedes el tema de jugar ¿no? y jugar bien porque si no yo jugaría mal sería un mango soy un mango en realidad pero bueno así que bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy les dejo un abrazo a todos así con las manos hacia arriba ¿no? un abrazo de estos y un saludito y los dejo con el panda panda, 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 panda panda, panda, panda i got bras in a lana geser to the only in the family credit cards in the scammers getting them lifts in the bound legacy es me 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 me